Música Bien, esperando que el programa grave bien Según yo ya cerré absolutamente todo Bien, pues muchas gracias Nico Entonces, tú dime en qué nivel juego Sencillo, normal, difícil o muy difícil Normal, ok, pues vamos allá Comencemos a la voz de un, dos, go Ahí está Bien Ay, Pash, si me pongo para adelante Pash, porque lo lanzas para los lados No manches, aún a Mario le dan caparazones rojos Y yo que vengo atrás no me dan nada Bien Así como le hace Mario Que luego, voy a guardar este Sí, lo voy a guardar para Pegárselo a Mario por si acaso No dudo que me vaya a hacer de utilidad Toma Oh, genial, tengo esto Gracias, me útil Bien 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 Bien, bien, bien Aquí vamos Ir, 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 ir Vas por otro lado Pash Ah, por aquí Bien Ah, genial Vámonos, vámonos, vámonos Ay, Pash Vas limpiando el camino Pash Uh, chale Apenas te arrebato ya de volada tan caparazón un poco Bien Pero me pueden dar algo chido Me pueden dar algo chido Uh, no me dieron nada Ja, no te funcionó Bien, comenzamos la voz de 1, 2, GO! Bien, pez, vete en segundo lugar. ¡Toma! Pues aquí vamos, aquí vamos. Corre LPH. Ay, computadora, ¿qué estás haciendo? Bueno, no tiene el Google Chrome que está inscribiendo. Que no hacen nada. Bien, aquí vamos. ¿Te rebalaste con un plato? No. ¡Toma! Después de tus mismos caparatones. Yo creo que ya me voy a ir hasta el final. Bowser se retrasó. Ah, no, ¿qué va? Ah, ¿cuál retrasó? Aquí viene compitiendo. También. Muy bien. Z, 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 Z. Z, Z! ¿Cuándo piensas funcionar? Al. Z, 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 Z. Ya te monta. Ay, madre, madre. ¿Por qué? No, madre. ¿Qué pasó? No, madre. Ah, te ganó Luigi. ¿Cómo? Te ganó Luigi. Ah, a ti también te ganó Luigi. Jejeje. Sí. Y vamos al empate todos, mira. Sí, nos ganó a los dos. Demos a la voz de... Un, dos, wow. No, no, dos, sí. Tu, du, 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 du. Si pasa por algo. Beetle'e polvo. Un, dos, yo! Un acelerón. Diti diri ri. Ya woman-a-boah. Dimeen. Eee. Y bien. Oh my god Pues aquí vamos, aquí vamos Vamos pehach, corre Que bueno, corre el pecho, no sea que así llegue el otro Ay no manches, en segundo lugar hay rayos, yo quisiera que me dieran rayos y entro en segundo lugar Pero no, no me dan rayos Lo único que me dan es un signo malo o un plátano Ah genial, 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 corre pehach, corre Corre pehach, corre Corre pehach, corre Corre pehach Porque el mario ahí viene, viene lleno de odio Bien, pero aquí vamos, corriendo, corriendo, corriendo A la voz de un, dos, ahora Ay otro poquito lo pego Ahora Genial Yeah, pech is the winner Muy bien Pues así es como vamos Bien, comencemos algo de un, dos, go Bien, 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 bien Vamos allá A ver A ver ¿Qué pasó aquí? Ahí hay peh, por la carretera, peh Por la carretera Oh, magnífico Con esto ya puedo alcanzar a Mario y darle el ataque Oh, wow Pondo lugar y un honguito de esos Hay peh, por la derecha, peh Por la carretera Ah, magnífico Vamos por acá Genial Ay, Pesh, vas limpiando el camino, Pesh Pesh viene limpiando el camino Ay, quisiera tener tu suerte, segundo lugar y pura cosa buena Rayos, estrellas, hongos infinitos A ver, Pesh, vete en segundo lugar, conviene Uh, si te conviene Fesh, me limpié el camino Toma Fesh, atrapaste el plátano y no atrapaste ningún ítem, no puedo creerlo Ya ganaste, yo creo que ya ganaste Yo creo que ya ganaste El rayo es realmente muy bueno aquí Ah, no No te adelantaste tanto, pensé que te adelantarías más Genial Rayo Magnífico, suerte, me sonreíste Gracias, gracias, suerte Qué Magnífico Que ganaste, que ganaste, que ganaste, que ganaste, que ganaste Gracias, que ganaste, que ganaste Pero que ganaste Sí, ganaste BAUCI Gracias, BAUCI al final la suerte me sonrió bien pues veamos entonces la ceremonia pues bueno chicos así fue como quedamos te llevas la copa de oro eso es bueno digo la de plata perdón a mí me tocó la de oro pues bien y ya quedó genial congratulations yeah piches garen bien vamos a hacer una princesilla muy bien pues entonces comencemos iniciemos a voz de un dos go cuídate de los carros no choques con ni uno porque eso es malo llévate todas peaches no le dices nada porque luego no te deja nada tampoco muy bien que está chido este nivel alguien choco en algo mío guau 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 o no corre peache corre peache corre peache corre peache tienes que correr peache alguien que te sacrifique que le quite una bien, una protección voy a dejarme aquí, podría ser de utilidad bien, con protección ahí, fuera vamos, vamos vamos, te archi, córrele vamos a poner protección, ahí está ay, jueguito, no manches, disimulale no manches, pura foto estoy teniendo ay, ¿para qué lo desperdicié? no lo hubiera desperdiciado ah, bien, creo que aquí es un buen lugar para dejarlo ahí está ay, jueguito, dale otra cosa a Mario peash, muévete peash ay, ¿a quién le pegó también la parte de mí? peash, muévete un poquito oh, magnífico gracias, fantasma, por robar tan buen ítem ahí, te vamos a enviar dos si no pega uno, pegue otro ahí está ahí hay peash, ¿para la derecha peash? ¿para la derecha? jeje, sí, peash genial genial fue casi empate, te puedes decir por unas centésimas centésimas bien un, dos, go la, 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 la bien genial no manches, el de uno te pegó ¿qué más? ah no manches, ya te dieron más ah, genial corre peash, corre ¿estaban grandotes aquellos? hay milagro juego que no le das caparazones colorados pobre caparazón colorado ahora, ahora necesito protección oh my god quisiera tener la fuertes de mario que me den itens tan chido tan geniales estrellas y rayos jaja no juegues no manches juego disimulale tantito juego a ver yo vengo en segundo lugar vamos a ver a mí que me da vamos a ver a mí que me da ay gracias ay genial no que va solamente es pura pura coincidencia otro porque así la hace mario me lanza doble ese mario no cual doble me lanza triple ingrato y me late que eso ya es malo bien pues lleva protección eso es malo lo del mono fue muy malo no 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 se movía bowser se quedó ahí no 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 y no 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 Eh... Ah, voy a dejar una sorpresita aquí ¡Aí, ahí, pez! ¡No te tuerzas, hola! ¡Esetas no cayó! Vienes bien Trata de conservarte así Vienes bien Vienes bien Yo lo tiré pero pues Ahora sé que te atiné por suerte No hay manera de predecir que te iba a pegar Lo malo es que tú sí te afectó De todos modos ¿Ora? ¡Seyose! Está loco Seyose Ve que llevas el treto y te pone enfrente Y ahí va a ir a lo ¿Qué sigue ahora? Ah, el mural de Mario Pues vamos allá Un, dos Wow Bien Pues vámonos aquí tranquilamente ¿Quién caería? ¿El Toad? No, creo que quizás Deka Es el Donkey lanzó un rayo Ay, se desminitó Ay, 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 ay Mejor me voy por acá Mejor me voy por acá ¡Oh, magnífico! Tengo un caparazón rojo Y lo voy a usar ahora ¡Bingo! ¡Jo, jo, jo, jo! Dijo este Luigi ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El Yoshi trae estrella! ¡Córrele, pez! Porque el Yoshi trae estrella Dios es malo Genial Pues se le quiten ¿Cuál Virrigo, Luigi? No puedes decir Virrigo ¡Ay, Dios! Protección Llevo protección Por si acaso Llevo protección Llevo protección Ah, genial ¡Ay, Dios! Hay un montón de platanos, pez Yo me voy a caer en ellos Ahora cerca Tantito ¡Ay, ay, ay! Ya lo sebra Pez, por la carretera Por la carretera Está ahí Ah, bien ¡Genial! ¡Ay, ay, quítate, pez! ¡Quítense los dos! ¡El Luigi, míralo! Quiere ganar Pero no ganó Luigi Bien, esta vez Te tocó la de bronce Ese Luigi se puso listo A veces pasa que Se acumulan los puntos En un mismo mono Y eso complica La situación Bien, pues ya quedó Bien, bien, bien ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Pues genial! Bien Llegamos ahora a la tercera copa Muy bien, pues comencemos entonces En paz y armonía Un, dos, go Oh, tengo un fantasma ¿Qué tiene adentro? Oh, el fantasma tiene una bandilla adentro Ahí, Flash Bien, pues aquí vamos Venimos bien, venimos chido por ahora Un, dos, tres ¡Genial! Es que luego ese Mario me pega triple caparazón Ve que estoy muerta y todavía me pega otro Ya estoy doblemente muerta y me pega otro todavía Por eso tengo que aprovechar cuando yo tengo ítem Vamos a sacar este plátano aquí Vámonos directo hacia adelante Ay, tú, ¿para qué tiras los plátanos? Vete por un lado, Flash Por un lado, por favor Por un lado No va a tirar hacia Mario para adelante Entonces Ay, como que Mario se me está acercando mucho Aléjate, Pecha Aléjate tantito Porque El Mario viene muy cerquita Y esto me da miedo Ah, genial Genial ¿Cuál? 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 Lo bueno que tenía hongo Adelante, pega eso, no es hacia atrás, es genial, magnífico, tengo estrella, ¿a quién le pegue al doji? veo que tú le corría a pedazos vienes bien, trata de conservarte así, no te vayan a ganar acá ellos de nueva protección por si acaso de Yoshi bien, dejé ahí una sorpresita ¿quién cayó? alguien cayó pero no vi quién fue ¿quién me pierdé? ¿qué ocurre? di 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 y Vamos, 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 vienes bien, vienes bien Vienes bien, vienes bien Vamos, 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 genial No te ganó nadie, y eso es bueno Todos perdieron Creo que Yoshi, aparte de Yoshi, ¿quién más te dio lata? ¿Qué? Aparte de Yoshi, ¿quién más te dio lata? Luigi Luigi, ah, esos son los dos latosos del día Muy bien, vamos ahora al hielo, un dos, y go Agua con los pingüinos porque luego lanzan al agua ¡Hora! ¡Hora! Esa cosa me dañó Tempo allá ¡Oh, no! ¡Ay, Pech, correle de ahí porque ahí sale ese pingüino! ¡Mimmo, bye, bye! ¡Ay, Pech! ¡Ay, ay! ¡Oh, magnífico! Tengo unos hermosos tres caparazones colorados Y no dudaré en usarlo ¡Ay, ay, ay! El pingüino me aventó, pero no me caía al agua ¡Ay, Pech! ¡Corre, Pech! ¡Corre, corre, Pech! A la voz de... ¡Ah, ahora! ¡Ah, casi! ¡Ay, no! ¡Corre, Pech! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! Bien Bien Agua con el pingüino, Pech, agua con el pingüino Agua con el pingüino Ahí será Muestra el caparazón rojo para intimidar al oponente ¡Ah, no! ¡Ay, Yoshi! Ya, valió Eso es malo, malísimo ¡Oh, rayos! Nada, salakito es horrible ¡Ay, ay! Vamos con el pingüino que le machocó una patita Y no me vayan, no se va a enojar conmigo el pingüino ese ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ey! ¡Montá el Yoshi! ¡Yoshi, Yoshi! ¡Montá el Yoshi! ¡Ah, genial! ¡Ahí está! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Solo! ¡Ganale a esa miniatura! ¡A esa Wario! ¡Mmm! ¡Ah, ese Yoshi y ese Luigi siguen ganando lata! ¡Ah, ese Yoshi y ese Luigi siguen ganando lata! ... ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Aquí va! ... ¡Aquí es! Ese es tu nivel, Pesh. Tienes que ganar. Si no, qué vergüenza que te ganen en casa. Y sí, literalmente aquí está la casa de Pesh. Es el castillo. ¡Ey, Pesh, protégete! ¡Ay! ¡No me metes ni me atinaste! Vete por un lado, Pesh. ¡Ay, Pesh, quítate, quítate, quítate de tu camino! Ah, genial. Lo bueno es que no me afectó tanto. Pensé que me iba a caer de ahí, del barranco ahí. ¡Oh, magnífico! Un rayo. ¡Oh, no! ¡Salió eso! Voy a dejar un plátano aquí. Ah, bien. Voy a dejar un plátano aquí. Yo creo que tú le corría, Pesh. Porque ahí viene Mario. Nos trae buenas intenciones. Y le dan sus caparazones. Los guarda. Se los tira. Ay, gracias, platanito. ¡Oh, no! ¿No vi esa cosa? No la vi. No saltes, Pesh. ¡No salte! ¡Ay, Pesh! Si no hubieras saltado, hubieras atrapado ítem. ¡Vienes en cuarto, Pesh! ¡Qué vergüenza! No puedes venir en cuarto, Pesh. Bien. ¡Oh, magnífico! Vas a pegarle uno a Mario. Y vamos a pegarle otro. Porque así le hace él. Ya estoy muerta. Y todavía me sigue tirando más. Te calla bien. Eso yo no lo dejé. No sé quién lo dejaré ahí. ¡Hora, hora, 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 hora! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me caí de otra vez. Eso es malo. Porque él es laquito horrible tardar en sacar a uno ahí. Laquito es horrible, feo. ¡Ay, Pesh! ¡Fíjate! No, Pesh, no te hagan el Yoshi. Es una vergüenza de ganar al Yoshi aquí en casa. A ver, Pesh. Necesito detener a Yoshi. Necesito detener a Yoshi. Se llamaba. ¿Tú qué, Luigi? ¡Ah, genial! ¡Ah, genial! Mmm, alcanzaron a cruzar. ¡Ay, Luigi! Aguas con Luigi Ah, este nivel Nivel casi no me gusta Un, dos Go Si por mi fuera lo eliminaría De Mario Kart 64 Bien Voy a dejar un plátano aquí Bien 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 Ay, ¿quién trae a Estrella? Se escucha que alguien trae a Estrella Aguas con Yoshi y no te vaya a ganar Ah, bien Voy a dejar un plátano aquí Salta, PH, porque si no luego no llegas Si te caes ahí para abajo Oh, no Eso es malo A veces aquí todo horrible Tardas en sacar a uno de ahí Voy a dejar un signo malo aquí Ay, Dios Bien Pues aquí vamos tranquilamente Alegres, felices A ver Pásale, pásale Tú, George Tú, Luigi Pásale, Luigi Eso, mero Bien, pues Por seguridad Brinca Eso, mero Sí, peas Porque si no Se pone feo ahí Y esto es malo Obviamente Muy malo Ay, Yoshi Lata A ver, Yoshi Deja de dar lata Yoshi Si le pegué Genial Bien Oh, my God Bien, Perch Por seguridad Una vez más Salta Oh, no Matopeya Ay, alcancé a llegar Ah, es que hay un Ahí ocurre el bug Ahí ocurre el bug Guau, vienes bien, vienes bien Vienes bien, vienes bien Vienes bien, vienes bien No, vienes Es que es genial Ese rayo te ayudó Bastantísimo No sé Qué peor que pasó Con el Yoshi Supongo que no cruzaron Ahí en lo que es la ¿Cómo se llama? En la rampa Porque hay una rampa ahí Y me imagino que entonces No alcanzaron a cruzar Tercero Me ganaron Yoshi Tercero Igual el Yoshi ya llegaba A muchos puntos A lo mejor Oye, estuvo chido Ese rayo al final Muy, muy bueno Bastante bueno Genial La, 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 la La, 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 la Bien Miren lo que hemos estado jugando Cuántos han entrado Y cuántos han salido ¿Ya viste ahí el historial? Van como tres copas ¿Cómo? Van como tres copas En estas tres copas Mira cuántos han entrado En el server Y cuántos han salido Han salido un buen Se conectan Y se desconectan Y si son bastantes Bien 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 Entonces vamos allá Patch Este nivel va rápido Va A ver Un, dos, fuego Bien Patch No ¿Quién me atacó? ¿Quién me atacó? ¿Quién fue Mario? Ahí, ahí, ahí Pez, pez, pez Móvete Oh, magnífico Tengo Star Y eso es bueno Bien 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 Voy a dejar un plátano Así Voy a dejar un signo malo Aquí Vamos a Ay, pero Ahorita va invisible No lo veo Eso es malo Ahí, Wario, Wario ¿Qué te pasa? ¿Por qué me dejó un plátano, Wario? O sea, Wario Me dejó un plátano Me atrasó Mira, ya tengo un cuarto Ahora Eso es malo Ahí está Le pegué a Yoshi ¿Qué te pasa? Algo anda mal ahí Ahí, Pez No te caiga Adelante, Pez No, me aplastaron Oh, no Oh, no Pa'lante, Pez Pa'lante Ahora Esto va directo al mismísimo primer lugar Vamos, 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 Pez Sí Ya cruzaron el 5 No te voy a estar a la izquierda Ah, mira Si ibas en mi pantalla Como que muchos se buggearon con el rayo Y no llegaban en la rampa ¿Qué sigue ahora? Al nivel de los Yoshi ¿Dónde está Yoshi? Ah, que en el segundo lugar el Yoshi Oh my god Bien Voy a dejar un signo malo aquí Y voy a gastar esto de una vez Ah, voy con el Tom No inventes esas estrellas eternas o qué Ah, genial Le pegué al mono Ah, voy con toda esa caída ahí Ah, voy con el huevo Oh my god Ay, no Vienen muchos signos grandotes Vete por un lado Ay, Dios Ay, Dios ¿Dónde viene Wario? Estrellaba Aquí viene Wario Bien Voy a dejar un signo malo aquí Otra dos estrellas Eso es bueno Ay, me han andado cayendo Ay, Dios Pobre Yoshi Bien Ay Vienes bien Vienes actualmente en cuarto Pero ya vienes en segundo Cuídate de ese par Son las latas Ah, ¿de dónde voy a dejar ese signo malo? Signo malo lo voy a dejar aquí Ahí en los dos puentes es muy bueno dejar signos malos Ay, mira, llevo otro Eso lo voy a dejar, lo voy a dejar en el otro puente Ah, en lo malo vamos a colocarlo Aquí Estratégicamente aquí Para que alguien choque Ah, chocó Chocó este Yoshi Yoshi Segundo Segundo Oye, qué bueno Muy bien Muy, muy bien Ah, veamos los números Ah, veamos los números Un, dos Go Bien Ay, Yoshi Yoshi, Yoshi, Yoshi No me hagas Ay Alguien le pegó a ese plátano Digo esa cosa Todavía está caer, peas Todavía está caer Todavía está caer, peas Todavía está caer Ay, genial Seguro lo que pase por un lado Agua, peas Todavía está caer, peas Todavía está caer Un murciélago Oh, ¿te empujó un murciélago? Ay, qué malo Ay, ay, ay Todavía está caer, peas Todavía está caer Ay, genial Lo que lo saquiste Ah, magnífico Tengo protección Ay, Dios mío Corre, peas Corre Que viene el de Mario Y es malo Ay, Dios Ahora aquí entre estrella No ¿Quién me dañó? ¿Quién fue el de... No, yo sirva Ay, ay, ay Ahora ¿Qué pasó con... Poster se cayó? Uy, chale, eso es malo Agus, lo murciélagus Porque si no luego Empujan a uno Ok, yo, ¿ya dónde vas? Ay, Dios Otro poco me pega esa cosa a mí Estrella Estrella, eso es bueno Voy a dejar un plátano ahí ¿Quién chocó con él? Ah, genial Chocó el de ese Yoshi Ah, y algo le pasó a Bowser ¿Ora? ¿Qué onda con Wario? ¿Qué pasa aquí, Wario? Ahí, ahí, ahí Ahí, frena, frena Frena, por seguridad Uh, genial Vienes en segundo lugar Vamos, Mario No ¿Qué pasó, Mario? No Venías super chido Te vi en segundo Ahorita estos ya se vinieron conmigo acá Sí ¿Dónde crees que vas, Wario? Ahí está, Feash Cruza Yeah Piche que win Oh, rayos Venías super chido Sí Se vio en parte Venías bien genial en segundo Chale Es que se la quita horrible Roba mucho tiempo Ten cuidado con Yoshi Yoshi es malo Un, dos, go Bien, este nivel está más chido Genial Aguas con los perros Porque los perros son malos Te muerden Normalmente aquí donde está Peash Ahí sale un perro Sí, mira, ahí viene Bien, bien Llévate protección, Peash Por si acaso, ¿verdad? Porque puede ser Ahí viene un perro ¡Ahí, Peash! ¡Córrele, Peash! Te van a pegar esas cosas Bien, voy a ir dejando basura De manera ocasionada ¡Ay! Peash 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 ¡Córrele, córrele, Peash! Corre pH Llevo protección Por si acaso Oh wow Por poquito me va a ser Por poquito Si alcance a notar Alcance a ver como Creo que se canceló con el que lanzaste Lo bueno Que se cancelaron entre ellos Ay pH Corre pH Corre pH Genial Ay tú Perro Weee ¿Dónde voy yo? Ah voy bien cerquita de Teeval Ah es que me pegaste con este caparazón rojo Ah voy con el perro Perro es bravo y muerde Oh tengo un hongo Vamos a usarlo Vamos hacia adelante La ra ra la 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 Oh oh Perro Perro corre Perro Corre Perro Acóndate detrás de la curva Ah te llego Wow Ah se me llego Genial Perro Ay Perro Vienes limpiando el camino Perro ¡Cáete! ¡Bien! ¡Ahí tú! ¡No vi el perro! ¡Ay, peas! ¿Para qué te hagas esa cosa ahí? ¡Bien! ¡Vamos a eliminar a alguien que cayó ahí! ¡Tururu! ¡A Wario! ¡Hagos con el perro, Peash! ¡Porque vi que allá Mario estuvo un perro! ¡Bien! ¡Lo malo es que a Peash no le dan caparazones! ¡Rojo! ¡Esto es malo! ¡A Peash no le dan caparazones! ¡Quítate, Peash! ¡Porque vi un perro ahí! ¡A ver! ¡Bien! ¡Ahí viene Wario! ¡No manches Wario! ¿Para qué te acercas? ¡Se acercó! ¡Se acercó ese Wario! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Para qué quiero eso! ¡Quiero caparazones rojos! ¡El thenme un caparazón rojos! ¡Ese en uno caparazón rojos! me dieron caparazones rojos, sería genial no manches denme otra cosa ahí viene un perro bueno, caparazón rojo lo malo es que voy muy retirado si, bastante retirado ahí viene un perro, lo alcancé a ver oh, genial genial bien, hacemos camparazones rojos al loco quizás uno llegue no llegó ni uno chale no llegó ni un caparazón rojo bien, 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 bien ¿dónde viene Yoshi? ah, Yoshi viene esta por allá atrás no me preocupo vámonos aquí tranquilamente quítate el perro no pasa el perro, entonces sí no pasa el perro, entonces sí no pasa el perro, entonces sí bien genial veamos mmm, veamos mmm, quedaste en segundo lugar empataste con Yoshi empataste con Yoshi veamos oh oh pues obtuviste segundo lugar y eso es bueno ah ah, no sí, no porque este Yoshi él obtuvo el tercero, ¿no? sí, así es tiri 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 mmm por ejemplo, si yo hubiera sido mala onda hubiera dejado que Yoshi se hubiera pasado antes que yo y él te hubiera ganado y si hubiera llevado el 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 segundo lugar yo me hubiera llevado igual el primero aunque hubiera llegado aunque hubiera llegado mal porque como ya llevaba muchos puntos de los anteriores pero no a mí no me gusta hacer así yeah peche que winner es bien no no no